Muy buenas a todas y a todos. Soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII de Zodiac Age. Pues bien, vamos a continuar con las misiones de cacería que estamos haciendo. Y ahora estamos aquí en el Clan Centurio y vamos a hablar con Montblanc y a decirle que vamos a cazar una nueva escoria y vamos a hacer esta de aquí. Bueno, esta de Berrit ya la haremos más adelante. Vale, vamos a hacer la escoria de Fifi. Aquí está, encargo número 7, Fifi. Clase U, situación pendiente, solicitante Zamadoria de Fortaleza de la Albina. Se ha escapado mi pequeña Fifi, se ha vuelto salvaje y ahora... ¡Ay! ¿Qué dirá la gente? Que venga alguien a ayudarme, ya mismo. Hablar con la solicitante, aceptar la misión y decimos que no sé qué. Decimos que aceptamos, no sé qué, tal. Bueno, ahora nos dice quién es la persona que es la solicitante y quién lo ha pedido. Vale, la solicitante es Zamadoria y está en el aeródromo de la Raval de Nalvina. Es decir, que nos vamos a ir aquí con la aeronave. Estoy cansado de tanta inactividad. ¿Irás a la caza de esa tal Fifi? Quiero ir contigo. Si no me vuelvo un poco, perderé la práctica. Cuando hayas aceptado la misión, nos veremos en el lugar de la cacería. Bueno, ahora tenemos que ir a hablar con la solicitante. Y vamos a irnos por el... Bueno, ya que tenemos aquí... Ya que en el bazar tenemos aquí el cristal teletan... Bueno, el cristal no. El... El Mokuportador. Pues vamos a la Puerta Oeste y pillamos el vuelo hacia la Raval de Nalvina. Y eso es la... Y que eso es el camino que nos pilla más fácil y más rápido. Vale, y nos vamos aquí a Fortaleza de Nalvina. Pues venga, pillamos el barco. Y venga, a toda hostia hacia Nalvina. Y en el aeródromo, pues ahí estará Zamadoria. Que nos dará la misión. A ver, ¿dónde está Zamadoria? Creo que es esta mujer que está sentada. Mira, aquí está. Sí. Lo siento, no creo que tú y yo tengamos nada de qué hablar. ¿Cómo? ¿Que dices que eres del Clan Centurio? Disculpa mis malos modales. Ya se lo expliqué a Montblanc. Mi marido está destinado aquí. Y vine a visitarle con mi querida Fifi. Fui a dar un paseo mientras esperaba a mi marido. La dejé sola unos minutos, pero fue suficiente para que se escapara. Siempre ha vivido en la ciudad y debe echarla de menos a la pobre. Ya ha vida perdida de la esperanza de volver a verla. Pero otro día oí a unas personas que hablaban de una bestia que atacaba a los viajeros. Y su descripción coincidía con la de Fifi. Si es verdad, tengo un grave problema. Si se supiera que soy la dueña de esa bestia, se armaría un gran escándalo. Tienes que capturarla como antes antes. Lo harás. Venga, aceptar. Mi querida Fifi nació en los bosques de Salika y los ataques de los viajeros también han sido allí. Así que estará en ese lugar. Cuando vivía conmigo, Fifi era muy sensible y muy tímida. Por salvaje que se haya vuelto, si hay alguien matando animales cerca, seguro que se asustará y se esconderá. ¿Es tan mona? Encuéntrala, eh. Quedaos con... Cuando dice esto de es tan mona, quedaos con cuando dice que es muy mona la Fifi. Vale, vamos al... Antes de nada... Como la Fifi es un bicharraco feo que... Bueno, es un bicharraco... Bueno, más bien es un bicharraco muy mono. Que te hace 87.000 estados alterados. Pues... Voy a mirar aquí la condición. A ver si tiene aquí esto. Bueno, Paz tiene aquí todas las cosas así del de la panacea. Así lo tiene todo. Bueno, menos paro, condena y virus, eh. ¿Hay otro que lo tenga todo? Bueno, Penelo. Pero bueno, vamos a equiparnos. A ver, cinturón negro, cinturón negro y cinturón negro. Vale, esto para evitar el inútil y el inmóvil nos va a ir bien. Vale, decimos que aceptar. Pues venga, en marcha. Vale, nos había dicho que el... Aquela mujer nos había dicho que su querida Fifi... Pues no... Es muy tímida. Y es muy sensible, la pobrecilla. Y si vas matando enemigos delante suyo, así en su zona, pues huirá y se esconde. Así que vamos a teletransportarnos al bosque de salida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es... Cuando estemos en la zona donde está el... Donde estaría la Fifi, pues... Ir corriendo sin matar a ningún enemigo. Vale, el bicho... Está aquí, en los charcos del sol. Así que vamos a ir hacia allí. Vale, equipo... Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle aquí la... La lanza, la lanza sagrada. De dardos... Dardos de piedra... Dardos largos. Bueno, esto para meter freno va bastante bien. Bien, le voy a poner... Los dardos largos. Y la maza de Zeus a Fran. Aunque pensándolo bien... Mira, no. No voy a ponerle la maza. Voy a ponerle aquí el... Palo de marfil. Que tiene un poquito más de ataque y más bloqueo. Vale. No sé si hay que... Si lo de no matar enemigos es únicamente en la... Es únicamente en la zona esta del... Donde está la Fifi o es en todo el bosque. Pero bueno, por si acaso... Vamos a irnos a la fuga. Y vamos a ir directamente a la zona donde está Fifi. Que sería por aquí. Por Charcos de Sur. Si no se ha salido bien... Aparecerá Carolina. ¿Con qué has venido? Y sin derramamientos de sangre innecesarios. Los de Lebro. Vale. Pues había que hacerlo. Recorrer todo el bosque. Sin matar a ningún enemigo. He visto la escuria que buscábamos por allí. Teniendo en cuenta que era un animal de compañía... Me imaginaba que sería más... Mona. ¿Vamos? Ahora vais a ver a Fifi. ¿Dónde está la Fifi? Y aquí la tenéis. Madre de Dios. Vamos a topísima por ella. Vale, espérate. Vale, ahora ha hecho milagro. Con milagro duplica su nivel. Por lo tanto, antes de que se ponga a hacer el idiota... Sublimación. Y quitársela de encima lo antes posible. Vale, entonces... Lo que hay que hacer con la Fifi es intentar quitársela encima lo antes posible Antes de que te meta aquí el aliento pestilente O cualquier aliento fétido Que ese ataque te puede meter ceguera, mudez, confusión, piedra, virus Merma, inútil, inmóvil y darte de baja de Netflix ¡Suscríbete! ¡Incuentro! ¡Gracias! ¡Incuentro! ¡No! ¡Gruedo! ¡Incuentro! ¡Nombre! ¡Los 8 ataques! ¡Vamos a ver otro más! A ver si tengo suerte y me sale el ataque oscuro. Estaría guay que me saliera el ataque oscuro. Y así ya los tengo todos y me saco ese trofeo que seguramente es el que más me cueste. Ah, mierda. Bueno, 11 golpes. Me parece a mí que el ataque oscuro no va a salir. A ver qué sale. Arco voltaico. Bueno, está bien. Si me sirve para liquidar al bicho este. Vale. Y al vencer al Fifi, a Fifi nos dan aquí adiós a los malos olores. Lo hemos conseguido. Eres mucho más hábil de lo que me imaginaba. Ni me has dejado mostrar lo que valgo. Bueno, tengo que irme. Espero verte pronto por el clan. Hasta la próxima. Pues bien, ya hemos vencido aquí a Fifi. Si vas con el nivel 50 y bien preparado, pues... Pues lo tendréis bastante bien. Vale, vamos a ir a... Al punto de guardar. Al final, lo que hacía falta para matar... Para que apareciera Fifi sería... Hacer... Hacer... Entrar por la zona, pero sin... Sin matar a ningún enemigo. Porque la pobrecita se esconde y se... Es muy sensible y muy tímida y se esconde. Porque según la mujer esta que notaba la solicitud, decía que era muy mona. Joder, macho. Venga, vamos a teletransportarnos a la fortaleza de Naldina. Claro, tú puedes decir... Mira, me compré un perro. Yo me compré un gato. O un periquito. No, un molbol. Aquí lo tienes. Vale, vamos a la fortaleza. Vamos al aeródromo. Para... Para hablar con el solicitante y que nos dé aquí la recompensa. ¿Buscas el aeródromo o aceptar? Pues venga. Vamos a hablar con Zamadoria. Que aquí la tenemos. Gracias por encargarte de mi querida Fifi. Te habrás llevado a Lassu una sorpresa al saber que era un molbol, ¿verdad? Mi marido y yo nos casamos muy jóvenes, en un arrebate de pasión. Pero con los años la llama se ha ido apagando y él ya ni se fija en mí. Bueno, pues amiga, date cuenta, déjalo. Por eso, cuando le destinaron a Naldina, acogí a Fifi sin decirle nada y la paseé por el barrio, mostrándosela a los vecinos. Es que a mi marido le preocupan mucho las apariencias y yo tenía ganas de ver la cara que vendría cuando regresara a casa. Pero no debería haber mezclado a Fifi en nuestros problemas matrimoniales. Ahora me di cuenta de lo que hice no estuvo bien. Pobre Fifi. Pues la verdad que sí. Oh, mira, si es Joby, Joby, Joby. ¿Qué ocurre, señora Zamadoria? ¿Ha visto a su marido hoy? ¿O sabe algo de su querida Fifi? Mi marido está como siempre, pero este joven ha resuelto el problema de Fifi. Y se va corriendo. Yo me he reaccionado de forma extraña. Es un buen chico, ¿sabes? Aunque él es de Rabanaste y yo de Arcadia nos llevamos muy bien. Debido a Fifi ahora en Arcadia se me llaman la señora Molbol. Pero no me importa. Al menos he descubierto que se me da bien criar monstruos. De hecho estoy pensando en abrir una tienda de animales de compañía. En Arcadia hay muchos monstruos abandonados, ¿sabes? Los acogeré y los cuidaré como si fueran mis propios hijos. Mi marido no está en Arcadia, así que no creo que le moleste. Bueno, aquí está tu recompensa. Acéptala, por favor. Nos dan aquí 5200 guiles, cargas de olor y líquido pestilente. El líquido pestilente, el botín este me lo voy a guardar para hacer botines toucher. Y las cargas de olor, no sé si lo tengo. Traté de inventario, proyectiles, cargas de olor. Pues no, no lo tenía. Efecto adicional merma. Pues venga, carga de olor. ¡Hala! Pues apuntado. Y bien, con esto vamos al... Vamos a las licencias un momento. Y vamos a aprender aquí cosillas. Si ya jugáis aquí, la fuerza para arriba. Esto, la masa mune esta, de momento no. Pero de momento aquí no hay nada que aprender. Con Fran. Pues no sé, fuerza para arriba, supongo. Y otra fuerza para arriba. Luego ya iremos aprendiendo las armaduras. Con Bash. A ver qué sale. Aquí no sale nada. Bueno, un poquito de protección ligera. Bueno, así aprendemos la ultra, la gravedad plus y la prisa plus. Y venga, un morrión de acerva. Y con Penelo. Pues no sé, el vulcano. Mira, si tengo aquí el... La que sería la segunda o la tercera arma mejor bomba del juego. Bueno, sería el segundo, porque está el vulcano T, que no sé lo que es la T. Pero bueno, vamos a... Con esto lo dejamos aquí. En el próximo capítulo ya... Ahora después guardo por mi cuenta. En el próximo capítulo haremos una nueva misión de cacería. Pero, hostia, un momento, antes de... Antes de nada, que tengo que hablar con Jovi. Que me parece a mí que ya he hecho todas las de... Todas las misiones que vuelven a Jovi. No sé si le queda alguno más. Vale, vale. Vamos a ver la cena con Jovi primero. Antes de nada. Tú, tú eres... Eres mi nuevo héroe. ¿Sabes? Hace cuatro años me tomaron por un ladrón en Rabanasta. El chico que me ayudó se convirtió en mi héroe. Acabó de perder a sus padres. Se encargaba de cuidar de su hermano pequeño. Era un muchigo muy bueno. Un modelo a seguir. Por cierto, a ver si adivináis de quién está hablando. Pero mi héroe se vio implicado en el asesinato del rey Rabinas. Y al enterarme de que él ya no estaba, perdí las ganas de vivir. Dos años más tarde, decidí venir a ver el lugar en el que murió. Pero cuando llegué aquí, se pensaron que era un jornalelo y me pusieran a trabajar. Pero mis compis son muy buena gente. He hecho muchos amigos que me cuentan toda clase de cosas interesantes. Un día me di cuenta de que el tipo que siempre cazaba las escorias registradas por mis amigos, eras tú. Cuando te veía volver triunfante, tras haber cazado una de esas escorias, me ponía de muy buen humor. Así que poco a poco te convertiste en mi nuevo héroe. Cuando acabes tu viaje, espero que hayan terminado las reparaciones de la fortaleza y hoy ha podido volver a Rabanasta. Bueno, mi héroe. No, héroe de la albina. Quiero que lleves esto. Espero que te sea útil en tus aventuras. Y aquí te da un elixir y una bola de rumbre. Y ahora trabajar, se ha dicho. ¿Sabes, héroe? Te pareces un poco a mi primer héroe. Pero no te preocupes, no tienes nada que envidiarle. Vuelve pronto a contarme tus hazañas. Al oírla se me olvidan todos los problemas. Pues bien, si no lo habéis visto, estaba hablando del hermano de Van, de Rex. Se ve que conoció a Rex hace unos años y cuando se enteró que murió, se puso triste. Y gracias a las veces que hemos estado aquí cazando escorias y hemos vuelto aquí, pues, se ha ido animando. Y nos ha dado aquí el elixir y una bola de rumbre. Vale, y ahora sí. Después de esto, después de cazar a la querida Fifi, la escoria esta tan supermona y tan bonita. Pues nos vamos a... Lo guardaré por mi cuenta, lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo capítulo, pues, nos iremos a cazar otra nueva escoria, que será el Desgaze. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.